Por la libertad que nos robaron las fronteras. ¡Yo no! Porque no sé si regresaré. ¡Yo no! Y para calmar ese llanto, todas las noches recuerdo esta canción y se la canto a mi hija. Morena, morenita, morenita encantadora. Regálame un besito porque me voy ahora. Porque me voy, me voy, no sé si volveré. Recuerda que en mi alma que aquí te llevaré. Si acaso en el camino me matan de un balazo. Con un tierno suspiro te lo mandaré avisarlo. Porque me voy, me voy, no sé si volveré. Recuerda que en mi alma que aquí te llevaré. Por las pandillas. 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 Por la violencia. Por la violencia del crimen organizado. En las elecciones del 2017. En las elecciones del 2017. Las maras mandaron un mensaje. Pero no era un mensaje solo. Uno de carne y huesos. Mandaron esos mensajes en cuerpos mutilados. Cuando llega una cabeza, un brazo, un brazo a tu casa o tu negocio. Tú ya sabes que estás en brincas con la mara. Y si no nos cumplimos nos iban a matar. Así cortándonos en pedacitos. Bueno, esas son las maneras que las cosas pasan en mi país. Y tú arriesgas tu vida para trabajar. Por tener, por querer trabajar. Mataron a su sobrino también. Él no quería estar en las maras. Pusieron drogas en sus pockets. Y lo llevaron al jail, al cárcel. We bailed him out. Pero cuando salió de maras, se lo llevaron. Y lo perdimos. Porque si no me matan, se se vuelvan de viola. Tuve que dejar Guatemala por mi pareja y por el crimen organizado. Mi pareja no me dejaba hacer mi vida. Él era drogadicto. Y lo dejé porque siempre me amenazaba. No puedo ver a mi bebé. No me contestan. Yo escribo, mando mensajes, pero nadie contesta. Yo no creo que he sido tan mala madre para que me hagan esto. Did someone harm you? Sí. How did they harm you? Me vendieron a la prostitución cuando tenía diez años. Di a luz a mi primer niño allí. Y cuando me fui de allí, me casé con un pandillero a los 18. Hace unos meses me pegó y luego su pandilla. Ahora me está buscando. Nueve años de maltratos pasé. ¿Sabes? Tuve una niña con él y sufro por mi hija. No la puedo ver. Did something happen to you on your way toward the border? Vine con un grupo de 18 hombres y era la única mujer. Un día por la mañana, llegaron dos motocicletas en el tren y dijeron, ¡Sáquen a la morra esa! Y yo era esa morra, pero yo, yo me agarré de uno de los hombres que venía con nosotros y le dije, ¡Soy madre! Tengo hijos por quien vivir, por favor, ¡Ayúdenme! Y él me agarró y no me soltó. Pero no para la violencia contra la mujer. Hace dos meses alguien intentó violarme, pero me defendí. Vivo con el miedo, con el temor de que cualquier hombre que se me acerca quiere abusar de mí. Eso es lo que aprendí cruzando tres fronteras. ¿Alguien te causó daño por tu religión, tu opinión política, tu raíz, tu nacionalidad, tu orientación sexual, tu grupo, identidad o tu familia?